Este pan de ajo te va a volar la cabeza. Si tenés pan del día anterior, mejor. Picamos bastante ajo y en un bowl ponemos manteca a temperatura ambiente o manteca pomada, cuanto más blandita mejor. Agregamos perejil y yo agregué queso rallado, pero puede ser parmesano. Esa es a tu elección. Integramos todo, pisamos bien la manteca con el ajo, el perejil y el queso rallado. Cortamos nuestro pan y untamos con esa mezcla. En una placa para horno ponemos todos nuestros panes y agregamos un poco de sal, pimienta y llevamos a un horno precalentado a 180 grados hasta que dore. Y mira lo que es eso. Increíble. Acordate, pero acordate de darle like y seguirme. ¡Gracias!